Sí. ¿Pero quién lo dice? No, hombre, no. El ministro. ¿Pero cuál de ellos? El Podemita. Ah, el otro. ¿El que estaba el otro día cenando allí? No, ese no, ese no. Bueno, que venga el Podemita, que por lo menos ese ha leído algo a Kant. No, el otro, el otro, el que leyó a Kant. O el que sabe quién es Kant. ¿No ves que luego le explicamos las cosas y hay que repetirlo una y otra vez? No, hombre, no. El secretario de Estado. Ese. Sí, ese que pasaba por allí. El que dicen que fue un día a Navalcarnero. El de las rotondas. Ese, el de las rotondas. Venga, venga. Pero que no venga el otro. El ministro, no. Es que es siempre igual. A ver. Sí, que sí, que el de las rotondas, que ese por lo menos conoce el paño. La última vez que mandaron uno aquí, no sabía ni dónde se tenía que sentar. Preguntó. ¿Y cuándo sacan el solomillo? Pero no sabía que somos veganos. Por lo menos en público, ¿no? Vamos a estar aquí haciendo el teatro. Luego vienen los animalistas, los socorristas, los latifundistas. Empiezan todos a protestar. No, ese menos. Ese no. Pero si es de la oposición ahora. Ah, que también nombran a uno. No. ¿Y qué se estaba en el MoMA? Venga, ese sí. Y el Podemita también quiere venir. ¿Con quién? Mira, hombre, el asesor no. Anda, anda. Llama al departamento de restauración. Allí, allí te dan una clave. Joder. Perdón. Me está molestando y va a resultar difícil hacer esta explicación. Lo siento mucho. No tengo tiempo para atenderos. Es difícil dar aquí las claves. Hoy el asunto es crucial. ¿Cómo ser un buen director de museo? Y también, como siempre, traigo la indumentaria porque, bueno, donde fueres, haz lo que vieres. Y aquí se contradice todo ese refrán de que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Al contrario, hay que ir monísimo y hay que tener los elementos distintivos y totémicos que hacen que cuando llegue cualquiera sepa con quién está trabajando. Perdón, un momento. Sí. Que sí, hombre, que sí. Ah, que el de las rotondas acaba de ser cesado. El otro, el que asesoró al de las rotondas, que asesoró que tenía el vínculo con aquella galería. O sea, no, llámame al fijo, hombre, no hablemos esto por el móvil. Bueno, en realidad, como digo, la cuestión de cómo ser un buen director de museo es algo que requiere años de preparación. Ante la pregunta, ¿el director de museo nace o se hace? Nace. En realidad, está inuche, está concebido y no nacido. Es decir, es algo que viene de largo. Es verdad que luego tiene un pequeño momento, que es puramente la certificación de que aquello que ya estaba concebido como tal, esto es como director de museo, ha sido acreditado, habilitado y ha pasado todos los filtros preceptivos. Para ello hemos creado un mecanismo que es infalible, o sea, que tiene un grado de infalibilidad superior al propio Vaticano y al oraco de Delfos, que se llama las buenas prácticas. Os preguntaréis qué es estudiar, porque tampoco vamos a dar aquí en esta sección una explicación de todo, sobre todo cuando nadie se entera de nada. Esto es, si no sabes lo que es, es que no eres director de museo. Es decir, si no tienes ni idea de qué se trata, es que no estás destinado a esto y tienes que optar por alguno de los otros campos que estamos explicando. Puedes ser crítico de arte, para lo que, como hemos dicho, no se requiere ninguna cualidad específica, ni genética, ni tampoco conocimientos de ninguna índole. Puedes ser artista, para lo que tienes que ser fundamentalmente visceral y tienes que echar las cosas fuera. Puedes ser galerista de Alburquirqui, pero para eso tienes que haber nacido allí y hablar el inglés-esloveno del que hemos hablado. Y puedes ser Jan Curator, que para eso necesitas, pues ya lo he enseñado muchas veces, pero voy a enseñarlo todo el conjunto macrado de los enchufes, la famosa agenda, y también tienes que tener una serie de elementos indumentarios que han sido suficientemente explicados. Pero bueno, como el director de museo ya lo es en el sentido hegeliano, es decir, es la certeza sensible que se ha convertido en saber absoluto, o en el sentido aristotélico es totigenenai, es decir, lo que ya era ser, lo único que tiene que hacer durante el resto de su vida es encontrar los asientos adecuados, sobre todo giratorios, y poder ir colocándose en aquellos lugares en los que fenomenológicamente está destinado ya a ubicar su sacrosanto a posteriori. Tiene que tener, evidentemente, para ser un director de museo, una serie de herramientas que únicamente son el sistema de mediación, o vamos a decirlo, de linkeado, con una realidad que siempre es un pantano. Una cosa que tiene que tener a la mano es esto. Estos dos prodigiosos matasellos de like y dislike, porque ser un buen director de museo excluye andar tonteando en las redes. Esto del tonteo para las redes, eso es una actividad propia de young curators y de críticos a revistas. Es decir, el crítico cuando se vuelve viejuno, cuando ya huele a cabra, cuando tiene esa sensación de revenío, cuando aunque le metas en el microondas no coge la temperatura adecuada, tiene que tirar directamente hacia Facebook, tiene que entregarse al Twitter, tiene que tratar desesperadamente de convertirse en un youtuber, que es algo de lo que hablaremos en otra sección. Bueno, y este matasello, pues es un matasello que hay que estar like, 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 like. En todo caso, el del like, que le he pegado ahora con demasiado entusiasmo, hay que dejarle un tanto de lado. Y hay que tener más cerca el de dislike, 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 dislike. Sobre todo porque a la puerta del museo hay un montón de plastas que quieren dejar sus cagarrutas dentro del museo y eso tiene que ser evitado. No es fácil evitarlo. No basta con echar allí vinagre para que dejen de defecar, orinar o tratar de meter algunas de sus deposiciones a las que llaman obras, piezas, cuadros, esculturas, instalaciones, fotografías, net art, new media, quién sabe qué. Hay que evitar que vengan allí a dar la brasa. Por lo tanto, hay que fortificarse con toda una guardia de corps que esté totalmente talibanizada y, sobre todo, tener el dislike a mano para tratar burocráticamente de evitar que te den la más completa de las frases. También todo buen director de museo debe tener una linterna porque, en cierta medida, es un heredero de la ilustración de Diderot, de d'Alembert, de Voltaud, de Rousseau y de todos estos y él también tiene que tratar de iluminar en medio de un valle de sombras, en medio de un marasmo de oscuridad, para focalizar y para orientarnos en medio de tanta estupidez. También, frente a todas las derivas anglófilas del Jean Curator y del galerista del Burkirki, el director de museo viene de París. Da igual dónde haya nacido. Ahí no vamos a entrar porque eso es una cosa de enorme complejidad. Pero siempre es de París. Por tanto, tiene siempre la linterna y un faro que le conduce a París. Esto no impide que hable mal del Pompidou, del Palais de Tokio, del Museo d'Orsay, del Jeu de Pont y de todo lo que sea, pero él viene de París. ¿Que le hablan del arte francés? No, el arte francés está en franca decadencia. El mundo galístico, oh no, ya desapareció en los años 70. Y la crítica, oh la crítica, la crítica es un desastre absoluto. Desaparecido Roland-Varge, ya no hay nada. Pero Vartes no era crítico. Bueno, es igual, ya no queda nada. Sí, pero Foucault, Deleuze, Guattari, Lyotard, Baudrillard, Alain Badiou, Jacques Rancière, todo este conjunto de pensadores son... Es París y yo vengo de allí. En realidad estuve a punto de hacer un máster en París, pero en realidad me gradué en la Sorbonne. ¿En qué te graduaste? No, yo me gradué en el Collège Internacional de la Sorbonne y tuve un contacto con Althusser y en realidad fui promotor de todo ese revisionismo que se hizo sobre mayo del 68, la llegada de los maoístas, el revisionismo de Tel Kell y sobre todo soy un seguidor del cine de Jean-Luc Godard. No importa que no te hayan visto nunca en una proyección de una película de Godard, pero tú eres un verdadero seguidor de Jean-Luc Godard. Nos preguntaremos también cuáles son los libros que esto os interesa, que maneja el director del museo. Esto se reduce a dos libros porque también no hay tiempo. Como habéis visto, está uno siempre. Ahora acabo de recibir un montón de llamadas que tengo el teléfono en modo avión y estoy evitando que me llame todo ese gran barullo que son los miembros de los patronatos, los comités de asesores y todos esos que están siempre a pie de canapé. Por tanto, hay que tener dos libros. Y el uno es El capital de Piketty, aquí un tocho, y el otro es Capital e ideología de Thomas Piketty, aquí le vemos otro tocho. Con estos dos volúmenes se evitan muchas chorradas. Llega la gente al despacho. Bueno, es que yo quiero hacer una exposición, es que a mí ya me hicieron la revisión en el Museo de Villafamés, es que soy un artista muy conocido. Cuando voy a los restaurantes me ponen las aceitunas antes que a los demás. Entonces tú dices, hola, hola, a moment, ¿has leído los libros de Piketty? En ese momento verás una cara de pavor absoluta en tu interlocutor. Por un momento puede tener la tentación de decir, sí, sí, he oído hablar de Piketty. No, no, no me digas que has oído hablar de Piketty. Agarran los dos tomos de Piketty y dices, aquí, aquí, aquí están los tomos. Dime exactamente, don Capullo, ¿qué se dice en la página 889? Háblame de la gráfica que allí se encuentra. ¿Tú qué sabes de eso? Ahí, ahí donde se trata del voto a partidos de izquierda según el nivel de estudios en Francia. Bueno, el artista saldrá corriendo, tardarás años en verle, irá corriendo a la biblioteca. Y como va a tardar en leer el libro de Piketty por lo menos cuatro años, tienes un periodo de respiro. Tú tienes el mandato en el museo para cuatro años. Lo que no sabe nadie es que te vas a perpetuar allí cerca de 37 años hasta que la muerte te separe del museo. O vas a ir, como he dicho, por sillas giratorias desplazándote por todo ese campo fenomenológico que genéticamente te pertenece. Pero tú de momento todo el que venga le das eso. Y cuando venga algún listillo, no, yo es que lo estudié porque hice la carrera de filosofía en Johannesburgo y un máster en Eindhoven. Cuidado que este es un young curator. Es decir, este puede pertenecer a una facción totalmente contraria a la tuya. En ese momento, cuando él venga haciéndose el listo porque ha ido a hablar de Foucault y ha ido a hablar de Giorgio Agamben y hasta ha recibido un máster en inglés esloveno, latín internacional de discoteca de Slavo Sisek y vio de lejos a Ito Steyer tomándose una caña y resbalando en un plátano, pues dile y escúchame, ¿has leído el libro querido Picasso de Palau y Fabre? En ese momento el young curator se hace humo porque él no estaba preparado para eso. Él creía que ahí se iba a hablar de arte conceptual, de posminimalismo, de nuevas prácticas performativas. Sobre todo hay que evitar que el young curator dé una conferencia performance improvisada en tu propio despacho pillándote por sorpresa porque el director de museo no se entrega en ningún caso a esas tonterías. El director de museo tiene que tener preparada una sola conferencia. Conferencia que tiene que administrar una y otra vez. Como si se tratara de un karaoke que tiene atascado el disco. Es decir, tiene que dar esa conferencia hasta que se derrita el polo norte y el polo sur. Porque el director de museo en realidad es el antropoceno encarnado. Es decir, es una cosa que viene genéticamente que no es que haya colapsado, es que colapsa y cortocircuita todo el sistema porque el director de museo, aunque no lo parezca en este vídeo, tiene una mala hostia que te cagas. Por eso el director de museo lleva siempre en el ámbito del propio despacho, es decir, del lugar de la jaula de hierro bebé llena, lleva siempre el gorro del angriber. Esta es una condición fundamental. Y lleva la camisa, como puede apreciarse, la famosa camisa falda, que aquí la veis, ¿eh? ¿Veis? Una camisa falda y siempre por debajo en pijama. Y en pijama y con zapatillas. Porque al verte tan cómodo en tu propio despacho, la gente coge un poco de miedo. Si este tío está así en el despacho, ¿cómo se pondrá cuando baje a las salas a montar? ¿Cómo se pondrá cuando empiece a cortar el bacalao y a hacer el presupuesto, a seleccionar el personal, a buscar mediadores, mediadoras, retromediadores, retrovisores y todo el conjunto de cosas que en las salas tienen que estar explicando y desorientando al personal? Por tanto, no tiene que ser friendly, no tiene que ser ahí amigable, no tiene que pertenecer a las hordas de los buenrollistas. Bien es verdad que el director de museo, por culpa de las llamadas insistentes de concejales, presidentes de diputaciones, diputados, asesores de diputados, vicepresidentes del Congreso, asesores del vicepresidente del Congreso, gente que entró un día a rastras en la Moncloa, otros que están camino de Waterloo, pues tiene necesariamente que tener muy cerca suyo el traje oficial para actos en rotondas y otros lugares como presas y espacios que tienen que ser solemnemente inaugurados. Tiene que tener un abrigo de buen paño y una chaqueta de terciopelo y tiene que vestirse adecuadamente punta en blanco y en ese momento tiene que quitarse el sombrero de Angriberg porque si él tiene mala leche, también el político puede tenerla. Por lo tanto, tiene que ir en una actitud, vamos a llamarla así, pseudo-viatífica y acercarse ramoneando como si hubiese conocido perfectamente tanto las técnicas versallescas cuanto las florentinas o venecianas. El director del museo, y terminaré con estas indicaciones indumentarias, tiene en su estantería siempre a Gusiluz. Gusiluz porque en cualquier momento se puede ir la luz del museo, da igual que lo tengas todo pagado y que el Estado mantenga un flujo de dinero acorde a tus necesidades y a la de todas las galerías y artistas a los que tienes que ofrecerle algún tipo de compra-venta o pre-venda. Pero Gusiluz es en el fondo una nostalgia de una oscuridad que viene de los orígenes y que tú en el fondo con tu linterna has iluminado. Por lo tanto, el muñequito Gusiluz, como vemos aquí, la araña tejedora tiene que estar siempre ahí recordándote que entre la partida y la llegada, la única aventura posible es Gusiluz. También tienes que tener cerca tuyo un silbato para poner las cosas en su sitio, sobre todo ante situaciones de grave peligro. Pensemos por un momento que está allí el director del museo entregado a su frenética tarea, plim-plam, 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 incluso a veces con gran dificultad que es estando dándole al dislike y hablando con el asesor del asesor del retrovisor que ha hecho la gestión para que llegue el mediador y manteniendo al mismo tiempo delante tuyo el recuerdo de Gusiluz y al mismo tiempo haciendo que todo el mundo sepa que hay que tener muy presente la ocultura, la alta cultura francesa y se presenta súbitamente porque nadie lo ha podido impedir, estaba todo el mundo tomándose un café como es habitual y están dedicados una hora a trajinar, a trasegar y a tomar pinchos de tortilla absolutamente putrefactos y de repente penetra en tu despacho ante tu horror el Jan Curator y ahí aparece el Jan Curator que le tenemos aquí con su habitual sombrero. Tú estás contemplando ese horror que ha llegado y el Jan Curator siempre llega con una sonrisa estúpida, estúpida, smile, y de repente te dice Director, es que yo, perdón, perdón, no molestaré. Pero ¿cómo que no molestarás? Si estás llegando aquí súbite irrepentidamente. En ese momento tu única misión es impedir que dé la habitual conferencia performance que la trae preparada desde pequeño. Se ha estado preparando en el máster de Indobén para pegar esa conferencia en ese museo creyendo que así va a acreditarse y va a poder en algún momento depositarse, pretende, el muy arribista, en la butaca en la que tú estás perfectamente atornillado. Y en ese momento empezará a perorar. Sí, el último artista, se habla mucho de él en las revistas, en Parquet, en Fris, en Fris Parquet, en el suelo de Tarima, por allí se encuentra, no hay registro pero se ha hecho una cierta documentación, hace poco estuvimos hablando de él en un simposia, está a punto y flux de lanzar una serie de artículos en código cerrado y en ese momento cuando tú tienes que mantener una actitud absolutamente de estar a punto de vomitar y el momento fundamental para evitar que se produzca la cagada es cuando el Young Curator, llevado de ese entusiasmo absolutamente irracional y reflexivo, dirá bueno, tenemos que intentar en alguna vida producir las sinergias y ese es el momento. Acaba de decir la palabra mágica y tú dices las sinergias, las sinergias, me cago en las sinergias, coge la puerta y márchate, lo que me faltaba que me vengas a hablar a mí de sinergias, el Young Curator ante esa cólera irreprimible, verdaderamente homérica del director del museo, desaparecerá. Luego mandará 14.000 correos electrónicos, whatsappeará pidiendo disculpas, que no quería hablar de las sinergias en el sentido del Whitney o de Goldsmith, sino de las energias en el sentido de Eindhoven y tú tienes sencillamente que todos esos mails, antes de que lleguen a ti, hacer que tu secretaria los mande a la papelera o rebotárselos al asesor del concejal que te dijo que tenías que ir a inaugurar una rotonda a Móstoles o al Corcón. De esa manera, todo ese mundo de las sinergias irá tomando cuerpo en periferias. Tú tienes que evitar que entre en tu mente porque tu mente es ontológicamente archivística. Por tanto, con estos pequeños consejos y diciéndoos que tengáis también a mano la máscara, sobre todo porque la gripe pega y parece que en un viaje asiático puedes quedar reducido a polvo, sombra, nada, en el sentido gongorino o gongoriano, lo mejor de todo es que te mantengas atrincherado en tu despacho contemplando al caer la tarde la hermosa sonrisa de Gusiluz.